Una pareja gay y su hija adoptiva deciden pasar sus vacaciones alejados de la ciudad en una vieja cabaña en el bosque. De repente, cuatro extraños con armas blancas tocan a la puerta. Primero, lo hacen de manera amable, pero al final, entran a la fuerza y atan a la pareja y a su hija para contarles una historia. Les dicen que cada uno de los cuatro y sin conocerse han tenido las mismas visiones reveladoras por años. Visiones que implican la muerte de toda la humanidad y que por alguna extraña razón, las visiones los llevaron a esa cabaña, con esa familia, para que les ayuden a evitar el fin del mundo o el mismísimo apocalipsis. La única forma de ayudarles según ellos es que uno de los miembros que tomaron como rehenes de esa familia tome voluntariamente la decisión de sacrificarse por su propia cuenta. La pareja de hombres se queda en shock, pensando que son unos fanáticos religiosos extremistas y niegan rotundamente sacrificar a alguno de sus miembros. Pero cada atardecer que ellos se niegan, uno de los cuatro extraños se sacrifica a mano de sus otros compañeros. Y además, les dice que cada que muera uno de los cuatro, se liberará una plaga que destruirá al mundo entero. Al principio, la verdad es que todo parece obra de unos locos religiosos, pero conforme van sacrificándose uno a uno, les permiten ver las noticias en la pantalla, donde se corrobora claramente que algo extraño está sucediendo en el mundo cada que ellos mueren. La pareja y su hija creen que todo esto es un show montado y que solo quieren ser torturados por ser gays. Al mismo tiempo, tratan de escapar a como dé lugar de sus ataduras. Cuando se sacrifica a Leonard, el último miembro de los cuatro extraños, interpretado magistralmente por Dave Bautista, las cosas comienzan a ponerse un tanto raras y todo lo que les dijeron empieza a cobrar sentido. Una gran tormenta se desata en ese momento, aviones comienzan a desplomarse del cielo como por arte de magia, tsunamis y terremotos y demás cosas invaden las noticias del mundo, corroborando solo una cosa. Ellos realmente estaban frente a los mismísimos cuatro jinetes del apocalipsis. Y solo les quedan unos cuantos minutos para tomar una decisión y sacrificar a uno de su familia para salvar el mundo. En el último momento de desesperación, Eric, pareja de Andrew, le dice que todo tiene sentido y que si uno de ellos no se sacrifica, su hija jamás podrá crecer ni lograr tener una vida plena. El amor por ellos y la niña es tan grande que Eric decide morir por medio de un tiro y en tan solo unos minutos el apocalipsis comienza a cesar, dejando a solo un padre adoptivo vivo y la pequeña niña huyendo de una cabaña que ahora arde en llamas. La pregunta que queda en el aire como siempre en las películas de Shyamalan es ¿por qué fueron elegidos ellos para salvar a toda la humanidad sin saber nada? Tal vez la única explicación lógica es que tenían un amor mucho más grande y verdadero que otros seres en el mundo y ese amor tenía que demostrarse de alguna manera, en este caso un sacrificio, por el bien no solo de ellos sino de la misma humanidad. Tal y como en la Biblia se le pidió a Abraham sacrificar a Isaac, rompiendo con todas las leyes éticas y religiosas existentes como prueba de fe y amor. Si te gustó el resumen, no olvides dejar tu me gusta, guardar el video en favoritos y suscribirte a mi canal del mismo nombre, Cybershow. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo video.